Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán y seguimos con Pokémon Riro ADF. Habíamos ganado dos medallas de gimnasio de joven, si os acordáis, en la episodio anterior. Una contra Marcial y la otra contra Petra. Y bueno, hay que seguir consiguiendo medallas. Son ocho, nos quedan seis. Vamos a llamar al profesor Amedula, a ver si sabe algo de otros líderes. A ver, Morzán, ¿por dónde andas? Ya tienes dos medallas, parece que va bien la cosa. Tengo buenas noticias. Parece que la región Star está de moda y muchos líderes de gimnasio de joven van a venir pronto. Creo que podrías conseguir otra medalla de joven en la central eléctrica. Erico, líder de gimnasio de Malvarona suele ir mucho por allí. Nos vemos. Vale, pues. Ya tenemos destino. Voy a intentar comprar primero aquí. A ver, de esta tienda, eso es. A ver si consigo... Pues no sé, alguna hiperpoción, revivir, este todo un poco. Mi hiperpoción, si compro diez. Vale. Me voy a comprar una más. Quedado sin crear el botón. Revivir, tengo 23. Me pillo cinco mismo. Restaura todos, tenemos 34. Pues nada, tiro con uno. Max pociones, 22. 22. Cogemos diez. Y nos vamos de aquí ya. Vamos a volar. Oh, se pudo volar directamente a la central de energía. Me encanta. Vamos a ir... Bien, vamos a ir rapidito, parece ser. Bueno, Erico. Pokémon de tipo eléctrico, obviamente. La central eléctrica, además. Entonces, vamos a poner a Donza en el primero. Lo movemos. No creo que esté por aquí afuera, ¿verdad? Vale. Pues entramos dentro, guardamos la partida. Bueno, perea. Venga, hombre. Encima son de nivel bajo, no me dan ni experiencia. Así que, ¿dónde está el repelente? Perfecto. Ya tenemos el repelente puesto. Uy, me dejaron usar la bici. Vaya, hay gente. Entrenador Aguay Menchu. En joven también tenemos una central eléctrica muy chula. Deberías ir a visitarla algún día. Sí, en joven hay una, en canto hay otra. ¿Les gusta esto? De las centrales. Toma, y hostia, plusle. A tu casa ya. Pues estaba más claro, tío. Iba a ser un Minun ahora. Y otro que es un Pachirisu o algo así. Una hostia por aquí. Otra allí. Y el 75 para Donzhan. Ah, no, muy bien, tío. Vale. Bueno. Adiós, yo, tío. Fácil. A ver, siguiente entrenador. Claro, vamos a un día de gimnasio que está aquí. Pues ahí hay gente de su gimnasio. No es como... Donde vamos a estar, la universidad y eso. Y el otro tiene una roca ahí en todo el medio, ¿sabes? El marcial. Bueno, electricista, salva IC. ¿Tienes algún Pokémon eléctrico? Sí. Tengo a Luxray. ¿Tienes un Electabus, por lo que veo? Qué observador soy, ¿eh? Uf, he fallado por poco. Cabrón. Vamos a un chirrido. Vale, media vida, ¿no? Más o menos. Eso es. Ah, ¿empezamos con un Magentón o qué? Bueno, sigue con un Magentón. Joder, le he dado a Cuenca. Uf. Hostiazo. Pues bien, oye. Ya hemos vencido a dos. ¿Quedará alguno por aquí? Sí. Pokémaníaco, Edu. ¿Has traído alguna bella cereza? Supongo que son las bellaes que te quitan el paralizado. Hombre, solo tiene un Luxray, ¿en serio? Qué putre eres, ¿no? Edu, tío. Aguanta, eso sí. Se ha comido un terremoto. Ni lo has sentido casi, tío. Joder, chaval. Qué malo. Qué mal terremoto. Este mejor, oye. Bien. No tienes más Pokémon, ¿no? Vale, arriba está Berico. Así que lo curamos. Aquí al amigo Donzan. Guardamos la partida. Y vamos a hablar con Ericko. ¡Jua, jua, jua! Así que ahora te dedicas a ganar medallas de joven. La última vez, cuando sucedió el problema de Zapdos y el Team Rocket, me quedé con ganas de combatir contigo. Ahora yo, Ericko, líder del gimnasio de Malvalona, en joven te voy a dar una buena descarga. Es verdad, no me he acordado que ya había aparecido aquí en el juego, en la historia. Tío, cuando lo de Zapdos, como ha dicho el chino ya, ni me he acordado. Joder, en serio empezamos con un Lanturn, tío. O sea, no tienes otra cosa. Para joderme. De verdad. Ahora seguro saca el Ceptile y tiene el radio de hielo. Bueno. ¿Qué dice el Ceptile? Dice Altaria Provisi. Coño, ¿sacará el Ceptile algún día? Joder, nada, no hay el Ceptile. ¿Qué no? He sacado a todos, loco. Otra vez. ¿Qué le queda por sacar? Ahora sí. Joder. Que no me vea el Rayo de hielo, por favor. Con lo que me ha costado sacarle, ya me tenía que dar la victoria. Solo por esto. Bueno, tiene el mismo nivel que nosotros. ¡Ay, me dio! Me ha quitado mucho, vale. Que vaya mierda, es que la drenadoras, loco. Eso es. Eso es. Bien, bien. Ahora ya. Esa la es que va bien. Y me va a decir, parece que voy a ir entonando, ¿no? Voy a acertando, pero... Cabronazo. O sea, ¿en qué mundo las hojas esas paran un Rayo de hielo? ¿En qué mundo, tío? Unas hojas paran un Rayo ahí de lado. No sé. Que venga el Ferester, el Creor, y me lo explique. O sea, el de Pokémon que hizo los ataques. Yo qué sé. Joder, qué malo. Venga, ahí otro. No me cogeré ese puto. En realidad este debería ser el más complicado, ¿no? Porque como tiene esos tipos tan raros a huele eléctrico... Eso es más chungo. Rayo confuso, sí, hombre. A tu puta madre. Ni Rayo confuso, ni Rayo hielo, ni Rayo nada. Vale, Raichu. Raichu. Raichu con Surf. Ya estamos. Ya estamos con los ataques raros, gente. Coño, ya. De hacerle Surf, aquí no te llega. Amparos. Amparos mola un montón. Me encanta. Está súper chulo, mola. Desde luego, si no te lo conoces la de evolución, es que no te esperas que el Murray preste. El Murray evolucione a Amparos, porque se parece en nada, en la boda. Bueno, Electro, de este se suicida, ya verás. Este hijo de puta. O de lo que voy a ir a explotar. Que también es mega rápido, eh. Para ser una Pokéball ahí invertida. No te suicides, cabrón. No te autodestruyas, que nos conocemos. Mira cómo me la río Petra con el Golem. Cada vez que he pasado... Cada segundo que pasa es tentar a la suerte, eh. Vamos, ahí. Mira, 76. Siguiente. No, hombre, el maquenezón. Un clásico. Un clásico de esto. Me la ha liao, me la ha liao. Joder, ¿en serio? Coño, ya. Ay, me dio. Con el supersónico. Aunque no me ha afectado. Deja de esquivar, pero el majo. Ahora sí me ha afectado. Vamos a aguantar un poco. A ver si me vaya. ¿Veis? Como le doy y me hago daño. Me hice dañito. Me hice pupa. Vamos por aquí. Otra vez. Cabrón. Ala, me la han venenado. Aquí que sí, oye. Pues restora todo que te... Que te di. Toma, eh. Toda la vida full. Y sin veneno. Joder. Coño, ya. Te saco a embobar, eh. Y lo flipas. Ala, ahí. Date. Pégate, pégate, don fan. Un ataque más. Ni está, doné. Parecía que iba hacia arriba, pero no. Bien. Hombre, Manectric. Creo que es el Pokémon, ¿no? Que... Que lleva Riko ahí como clave con sus favoritos. Su Pokémon principal. Vamos ahí. Mega Manectric, loco. O lanzar ya más. No, vamos. Más poción. Ni que sí, coño. Que no quede, ¿no? Por usar cosas. Joder. A ver. Ven aquí, coño. Uf. Qué cerquita. Un par más. Y tercera medalla de joven. A ver, a ver, a ver. Deja de moverte, puto. No para. Esa la ha dado, tío. O sea, le ha atacado desde encima. Tiene algo equipado. Tendrá una valla. Y se curará en algún momento. Toma ahí. Joder, chaval. Me está desesperando. Otro fallo. Bien. Bien, joder, bien. Ha salido el combate. Uy. Vale, he perdido. Ha sido un combate emocionante. Toma esta medalla. Has ganado la medalla dínamo. Como el mago. Ver a una joven promesa como tú. Me llena confianza en el futuro. Gracias, hombre. Todo un detalle. Bueno, pues sale que se ha ido de aquí. Se está mirando contra la pared. Castigado por su normal. Bueno, por aquí yo creo que no. ¿A qué le he tirado? A ver, ahora no puedo salir. Miradlo. Miradlo. Me he cerrado. A ver, copón. Menos mal que me dejo usar la bici. Que si no, vamos. Esto es enorme. Joder, con las centrales. Lo que yo no sé es una central eléctrica. Los bidones estos, tío. ¿Qué pinta? Los aparatos estos, vale. Pero los bidones. Y las rocas esas igual. Bueno, sea como fuere. Vamos a llamar de nuevo a Abedula, el profe. Morzán, ¿por dónde andas? Has conseguido tres medallas. Qué deprisa vas. Además, parece que la suerte está de tu lado. Me han llegado rumores de que Candela, líder de joven, experta en Pokémon de tipo fuego, iba a visitar la Isla Calor. Nos vemos. Pues, ala. A la Isla Calor. Vamos a volar antes a cualquier sitio. Nos haréis la calor, que no tiene un centro Pokémon. Está bien esto, que te pongan a volar a las islas, joder. Es la hostia, porque así llegas súper rápido. No tienes que repetir la ruta otra vez y todo lo que conlleva. Todos estos Pokémon están curados. Vale, Candela, tipo fuego. Ahí la piedra alba está. Una piedra abajo de muchas cosas, tío. Fósil pluma, bueno. Que lo que quería hacer era cambiar el Pokémon de orden. Y poner a Vaporeon. Aunque Don Phan también va a venir bien en este combate. Seguramente venga muy, muy bien. Vale, volvamos a Isla Calor. Espero que sigan teniendo niveles parecidos. Que están casi como los míos y no es mucho problema. Joder, la Isla Calor se libera a esta, tío. Que ascazo. Nos toca andar haciendo otra vez en el capullo. Se podía quedar hecho, ¿no? Ya, coño. Ya que lo he hecho una vez. Pues a repetir. ¿Quieres mover la roca o qué? Vamos ahí. A ver, siguiente. Espero no liarla, eh. Que ya sabéis que de vez en cuando la lío bastante. Por aquí. No debería haber alguna roca. Esa, ¿para dónde? Qué raro, ¿no? Claro, aquí hay una. A ver. Vamos a ponerla. A ver si me deja avanzar ese poco. No, no. No sé. Sí, bueno, por aquí no vale para nada. ¿Cómo te quedas? Vale, pues hay que poner estas rocas. Esta está muy lejos. En serio había que subirla todo ese cacho. Joder. Es que no me acuerdo ya. Sí, me suena un poco de cuando lo estuvimos haciendo. De hecho, me voy a bajar. Me suenan las cagadas que hice. Y no solo en esta cueva. En alguna más. La hemos liado, pero bien liada. La calle victoria, sin ir más lejos. De hecho, debería ir guardando la partida. Más a menudo. Eso toma el efecto del referente, tío. Porque está justo el puntero sobrecargar. Vale. Uno más para abajo. ¿Veis? Es que hay un justo, justo paso. Y le puedo dar a la roca y liarla. A ver, ¿a dónde había que llevarla? Hostia, está allí al fondo. Vale. Entonces, vamos a pegarla. Ahí. No sé ni cómo empuja eso, la verdad. Y ahora, a ver. Vale, por la de arriba. Por ahí. Y azul. Eso es. Perfecto. Me dejaré avanzar por algún lado. Esta roca se puede destruir. ¿Aquí está bloqueado, sí o no? Eso no me interesa. Vale, vamos a poner esta. Bueno, esta es fácil. Muy bien. Por aquí ya no hay nada. Hacia arriba nada. Hombre, por fin entrenadores. Mirad, y esta candela. La pelirroja esa es candela. Entrenador Aguay Leonor. Y hemos derrotado a los golems que acechaban en la cueva. No sabía que también había entrenadores. Sí, estoy yo. Geryuk. O Morzán. Depende de cómo te guste más. Toma, hostiazo Charminian. Toma, quieres más, majo? Adiós. Combustken. Ay, qué falso. Hidrobomba. Tiene hidrobomba el Combustken. No me jodas. Si he pegado cuchilladas porque la hidrobomba... Mal que me centré. Tiene hidrobomba, tío. Venga, caña. El Combustken con hidrobomba. Es que lo flipo. De todas maneras, no sé para qué le sirve. Porque contra el Pokémon de tipo agua. Perfecto. Primera entrenadora derrotada. Y voy a decir, podré sin poner rocas, pero veo que no. Creadora Lisa. Demuéstrame de qué pasta estás hecho. Tengo que quitar esa roca que hay en todo el medio. Un kila, va. Buena opción. Sí, sí, desenrolla. Súper fuerte ahí la bomba. Si es que le da, porque, joder. El efecto parece que le da. Pero luego no. Un monocer, ¿no? Era obvio. Un poquito más. Va, ya me dio. Con el giro fuego. Te has curado, cabrón. Ese ataque le daba. Es que, joder. Puta hidrobomba, tío. Ese no, ¿ves? Ese ha sido una mierda. Ese ha sido una mierda. Adiós, moncerno. Vale, tenemos que poner esa roca a dónde. O a lo mejor no hace falta. A ver. Sí, sí hace falta. Hasta allí abajo hay que llevarla solo. No, no. Sí, no. A ver. Pum. Pum. Voy a ver exactamente dónde está. Vale, he pegado esa pared. Así que no tengo que llevar pegado al fondo. Voy a guardarlo. Ahora también. Pegado ahí. Eso es. Y si lo fallas, lo de las rocas, es que tenía que dejar... Que al salir del piso se reiniciara, coño. Es que si no es una mierda... Enorme. Vale, debería haberse abierto la roca de arriba. Debería desaparecer. Eso es. Fogonero Román. En esta cueva se está muy bien. Sería genial pasar aquí los fríos días de invierno. No te jodes. Está todo ardiendo, ¿no? Pues... El tío tan contento. Toma ahí. In the face, magma, el loco. Puto día soleado, tío. Ahora no quito una mierda. Bueno, una mierda relativamente. Ninetech. Constión. Megazallo. Paranormal. Paranormal activity. Nada. Joder, su infierno, tío. Es brutal, ¿no? No, ahí son unas llamas súper épicas. ¿Veis? Mola. No. No. No, hombre. Al menos dos ataques que se... Se neutralizan. Y no que uno es mejor que el otro. A lo mejor depende de la fuerza del ataque. Y como llamará de hidroambas ni iguales, pues el neutralizó ya está. Si hubiera sido un anti-diamas, a lo mejor ganaba yo. O si hubiera sido un surf, ganaría el de Ninetech. Joder, con los endites y es en él. Me flipa el ataque, pero... Me jode que me lo haga. A ver, una más. Para, Flareon. También es lentech, Flareon, ¿eh? Yo creo que van a ser todos más rápidos. No los te vi que va a poner, pero veo que no. Nivel 76. Vamos a ganar el combate. Estamos envenenados. En serio, hay que seguir con las mierdas de las rocas. Estás a empujar y ya, ¿no? Sí. Vale, pero no hace falta porque estaba aquí. Perfecto. Mochila. Hipercoción. Y... Un cura total. Casi no los uso porque siempre se los restaura a todos, así que... Guardamos. Que nunca se sabe. Y a por Candela. Yo soy Candela. Soy líder de gimnasio en Joven. Aunque me encanta entrenar en esta cueva. Dejamos de hablar y vamos a plear. Te demostraré que mi ardiente técnica no tiene... No tiene algo. No tiene rival, ¿no? Algo así habrá dicho. Lo he pasado mega rápido. Estato feliz. La Candela está. Tomas cargo. No creo yo que estemos felices por ese... Hidrobomba. El primero fuera. Bueno, bueno. Colmillo rayo, tío. Ya estamos. Me cago en tu padre ahí, Arcanine. Aléjate de mí. Y te voy a acerques. Bueno, ven de frente. Eso sí. Arcanine usó refuerzo. What the fuck? Ah, me ha dado otro colmillo rayo. Muy bien. Menos mal que he salto crítico. Era el rápidas, ¿sabes? Rayo solar. ¿Por qué tienes rayo solar en rápidas, tronco? Es que no entiendo estos ataques que te exponen. Me flipa. Me molaría tener yo estos ataques en muchos, ¿eh? Toma, hostia. No puede ser, tronco. Odio esto. Porque la cabe pasar. Claro que sí, coño. Júrale. En total. Vale, ahora que está enamorado y... Y no atacará. Por el momento está atacando, coño. Estoy teniendo suerte. Vale, bien. ¿Veis? Ahora no ha querido usarlo. Otra vez. Como tarda poco, ¿sabes? En cargarse, pues... Pues eso. Sí que sin querer. Tres hidro bombas que no quería hacer, ¿eh? Todo porque está enamorado de los muy gilipollas. Y cuando la hace la fallo, pues... Ok. Bien. Oh, Cameru. Va a celebrar nada. Si consigo darte. Es que encima son todos chicas. Y como me ponen los chicos, pues nada. Que se haga el amor. Uf. A ver... Toma ahí. Será puto. Que se ha quedado uno de vida. De hecho, es que me han ganado de usar ya el maldito restaurador. Toma, ostión. Se haga el 220. ¿Cómo te quedas? Un rayo de hierro. Ya está. Creía que tenía cascada todavía. No me había acordado. Infernape. Me invito y genero otro. Otro con el ataque. Ida y vuelta. Vaya, vaya. Es que vas bien, eh. Infernape. Ya estamos con los puños trueno. Pollo trueno, colmillo rayo, patada rayo también. Joder. El amor. Restaura todo. Voy a ponerse curado a tope. Ya no estará más enamorado nunca. Espero. Una vez que le han roto el corazón le vale. No, la otra cosa es que me lo paralice. Que también. Me hija, me he pesado. Lo va a cambiar. ¿Por qué? Para tirarme el tóxico, ¿sabes? A ver, Torquad. Aléjate, trunco. Que no quiero tener una movida, eh. A tu casa, ole. Curación a tope. Y me como el tóxico de frente. Porque sí. Porque yo lo hago. Vamos, lo ha por ahí un tío. No me defraudes. Aprovechame, rosco la nariz, eh. Para darme control. Toma, ir. Puto infernip, tío. Me tiene harto. Joder. No tarda nada en curarle. Qué petarda. Toma, coño. Esto ahora todo. Pues yo también puedo, oye. Bueno, me están siendo más fáciles estos líderes. Que los de... Los de Yoto en su momento, tío. Incluso los de Kanto. Joder. Será porque ya tengo los Pokémon con un nivel bastante bueno. Y con nada de los venfes. No. Por mucho puño trueno tampoco me quita. Excesivamente. Bien. Nivel 77. Has ganado el combate. Oh, nunca imaginé que habría entrenadores tan fuertes en la región Star. Parece que tengo que tomarme las cosas con más calma. Gracias por recordármelo. Has ganado la medalla calor. Pues especial. Tu fuerza me recuerda a alguien. Ah, ya sé. Luchas como Norman. Un poderoso líder de joven. Es probable que pronto sea tu contrincante, ¿no? Debería. En teoría. En el juego. Un poco con Esmeralda. Ruiz. Zafiro. Etcétera. Es el quinto líder. Así que. A no ser que cambie aquí las cosas. Que podría ser. Bueno, debería enfrentarme a Norman ya. Pero bueno, ya lo veremos. Ya sabéis que suele cambiar esto. Así que. La mierda de las rocas, tío. Mierda de las rocas. ¿Será por aquí? Se ha acabado el efecto del repelente. Pues toma otro. ¿Qué me sobran, coño? No, por aquí lo era. Vamos a salir de la cueva. Que no quiero acabar aquí. La puta cueva está. Encerrado. Es decir, ¿he vuelto al mismo sitio o no? Me está variando. Otra roca. Y salimos. Hombre, me llaman. Me están llamando. Comisario a mando. Ya estamos, tronco. Con el trabajito. Parece que el Team Magma ha empezado a moverse. Se han detectado unos movimientos sísmicos provenientes de Isla Magmática. Tengo sospechas bastante fundadas de que el Team Magma está detrás de esto. Ahora mismo no hay ningún miembro del escuadrón disponible para investigar. Por tanto, tendré que ir yo mismo lo más pronto posible. Mientras llego, podrías investigar qué sucede. Mucha suerte. Y a tus mejores Pokémon. Buena advertencia, pues nada. Isla Magmática. Esto estaba aquí, ¿verdad? Isla Oceánica, Isla Magmática. Pues volamos a Isla Terra. Escuro, que no se me olvide, ¿eh? Perfecto. Y nada, gente. Lo dejamos por aquí. Hemos conseguido otras dos medallas también en este episodio. La de Ericko y la de Candela. Y bueno, parece que el Team Magma está guiándola, así que vamos a ir a pararle los pies. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis comentar, dar un like, suscribiros al canal. Y nada más. Gracias por todo y hasta la próxima. Adiós.